Música 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 El día de donde el link me falte, entonces tengo que vivir que con el link me falte, que eso va a ser un tacanazo en mi vida muy grande ¿Él te recuerda o ya no? Bueno, te voy a decir una cosa a ti, cuenta que él dirige toda mi vida y todo, oye lo que me pasa, por ejemplo la persona que más se sonríe conmigo, él me ve y sabe que es Charitín oye, digo, ¿quién soy yo? Charitín o sea, el link Ortiz, lo más grande que este mundo ha dado y él se sonríe, digo, el link Ortiz Reyes, Boricua Bienvenidos todos a Paparazzi TV La muerte de el link Ortiz ha concernado a Puerto Rico por lo mucho que el público lo quería, lo amaba La vida de el link, la cantante Charitín Goico, anunció que su cadáver estará expuesto al público en una funeraria en Miami y habrá una misa este próximo jueves Hoy recordamos a este gran puertorriqueño El productor, actor y comediante puertorriqueño Elín Ortiz falleció este domingo luego de una batalla de nueve años contra el Alzheimer Tenía 81 años Ortiz estuvo casado con la cantante y bailarina Iris Chacón durante la década de 1970 y produjo sus programas de televisión como vedette En 1978 se unió en matrimonio con la querendona Charitín Goico quien fue su esposa hasta el momento de su fallecimiento y cuya carrera manejó En 1979 nació su primer hijo con la presentadora de televisión Shaleen, quien ha forjado una carrera como actor y en el 1991 la pareja también tuvo mellizos Sharina y Alexander Don Elín, como le llamaba de cariño Charitín tuvo una larga carrera en los medios de comunicación desde la década del 60 en Puerto Rico En los 70 participó en varias telenovelas y en los 80 desarrolló programas de sátira política como Que Pueblito y El Pueblito News además de la serie infantil Que Angelitos protagonizada por su hijo Shaleen En el campo de las comunicaciones su primera oportunidad la obtuvo en la emisora radial WIPR Ahí fungió como escritor, director y actor Cabe destacar que también se destacó como libretista con su personaje de reliquia en la taberna india y conquistó al público televidente Tras su deceso Charitín Goico manifestó su dolor a través de las redes sociales y en un emotivo parte de prensa en el que agradece el apoyo del público Dijo y citamos Mi adorado esposo Elín Mi compañero de vida por varias décadas que me dio tanto y tanto amor y protección partió al cielo Estoy en una profunda tristeza al igual que mis hijos y toda mi familia aunque estoy segura de que él se encuentre en este momento en un lugar hermoso junto a Dios Gracias a mi público amado a mis compañeros artistas y a toda la prensa por habernos dado siempre cariño y comprensión Sus mensajes están dentro de mi corazón y mi alma Hasta donde siempre querido Hashtag Don Elín Te amaré hasta la eternidad expresó la también conductora del programa Charitín y Felipe el show de Megatv En tanto Shalim se expresó en su cuenta de Instagram al escribir el siguiente mensaje Fuiste mi primer jefe Mi primer fan Mi primer amigo Creíste en mí cuando nadie más lo hizo Gracias a ti hago lo que amo No hay palabras para describir el gran hombre que fuiste Te amaré siempre Te recordaré siempre Ya no sufres más Viejo Ya eres libre Tu angelito Rabitín Que en paz descanse Elín Ortiz Que descanse en paz Elín Yo sigo contigo Emilia Adelante Panel especial compuesto por Grandes amigos de Elín El vicepresidente de Megatv Luis Vigoro Hijo El cantante, productor Edgardo Huertas Y el director de televisión Carlos Maldonado Buenas tardes a todos Buenas noches Buenas noches a todos ¿Alguna vez te habían dicho panel? A mí me han dicho Hijo de tu madre Pero panel nunca me habían dicho Y cosas que nos han dicho Que te mereces Bueno Vamos a hablar en serio De Elín Ortiz No se puede Anécdotas con Elín Ortiz Edgardo Recordar a Elín Es recordar a un hombre Trabajador Un hombre creativo Un hombre Que si podía Te quitaba 25 chavos Del suelo Del cheque Y te decía Una peta que yo te quite Una peta que yo me gano Pero Elín Siempre Abrió ese Espectro Para darle oportunidad A la gente joven A la gente nueva Mira este que está aquí Por culpa de Elín Gracias por lo de nuevo Este Y siempre estuvo disponible Le dio a gente joven Cuando hizo Los Angelitos Que estaba Un sinnúmero de artista Ya conocido Carlos ¿Tú lo dirigías? Yo dirigía casi todo Lo de Elín Ortiz Primero fue la experiencia Cuando me llama Para ofrecerme Dirigir el que suegro Y me dice Lo que tengo es tanto Y digo Pero eso me gano Yo con el vigor Asistente de producción Los años domingos Y entonces Aceptó Y fue mi primera experiencia Con él de verdad En Los Suegros Con un elenco Maravilloso Rosario Andreu Walter Rodríguez Jojo Boy Y que eran compañeros míos Después se hicieron Otros programas Como El Pueblito News Contra Ataca Los Domingos Fantásticos Espectacular Los Angelitos Y Ahí fue que debutaron Ahí Ahí debutó Chalín Chalín Pero el favorito El favorito era La Taberna Fíjate Con reliquia Que pareja La de Machu Chal Y Elín Ortiz De verdad que Duró más de 40 años Esa pareja Porque pensaron Cuando estaba La Taberna en Telemundo Y después cuando la recrearon Que era la Taberna Navorweiser No era la Taberna india Según la cerveza Iban cambiándole el nombre A la Taberna Y con el tiempo Con el tiempo Porque ya la otra Se la había Desaparecido Mira Elín era Bien creativo Parecía que Estaba en la luna Y estaba Pero estaba perdiendo Lo que estaba pasando aquí Recuerdo una reunión Que tuvimos una vez Antes de empezar Uno de los programas De parejo doble y triple Algo así Cuando empezamos En la televisión Y Estábamos Edi Fernández Que era el director musical Estaba yo Y yo creo que estabas tú No recuerdo quién más Y de momento Se quedaba dormido Y nosotros Hablándole Todas las cosas Que íbamos a hacer Y el dormido así De momento Uno del grupo Le hizo una pregunta Eso mismo Eso mismo le estaba diciendo Oye Seguió la conversación Como si no me había Seguido nada Pero hay algo Que nunca olvidaré En mi vida De los despistes De él Tú sabes Que en las puestas De gasolina Te dan una llave Con un cuartón De madera Te daban Él llegó a guapo Un día con la llave Y el cuartón Del baño Mira Y nosotros Que tuvimos la oportunidad De trabajar con él Y para él Sin duda La persona Que más impactó Su vida Fue Charity O sea Yo tuve una relación Bien personal Con ellos Y de verdad Charity Él la encabeteaba La dirigía Le decía Las composiciones Que Charity Escribía Cómo las tenía Que agrupar En las presentaciones De los discos Sus programas El Carlos dice Que él le cambió El nombre a Charity Le cambió el acento El acento Porque Charity Originalmente Cuando llega a Santo Domingo Desde España Donde vivía Le decían La Españolita Ok Y Charity estableció Que ella tenía Que sonar a Dominicana Para que la gente Supiera de donde venía Y Charity Empezó A sonar bien Dominicana A los extremos Que ya Lo que tenemos Demasiado Demasiado Ya no hay vuelta atrás Y cómo sufrían Los viajes en avión Con Charity Con Charity Tener terror a los aviones Pero sabes que Charity Es seguro Él iba a ir en coach Que mandaba en el primer Bueno Charity Bueno De que levantaba el avión Decían Nos matamos Y ya Una vez Cuando el festival Nos obtiene el 83 Estaban Charity Y Elín en el avión Y llega Charity Que tenía como 7 o 8 años Eso fue mi festival Y dice Me vengo con ustedes Porque ya mami Dice que nos matamos Y a todos Los distéricos Allá enfrente Tú sabes Que cuando Charity Está bien pegada Era cuando Eastern Tenía la campaña Que tenía todos estos artistas Amarco Nidia Chucho Y contratan a Charity Y graban el comercial Y todo Y el día que llegan a la conferencia De prensa Para presentar el comercial Yo trabajaba la cuenta En la agencia de publicidad Después que terminan el comercial Todo el mundo es Y ella se para En el podio Y dice Yo le tengo pánico A la vacuna Comercial nunca fue al aire Ahí mismo la votaron Si hablamos De la visión De Elín Ortiz Podemos hablar De todo lo que hizo Con Iris Chacón Que precisamente Más adelante Vamos a tener Una información Y una entrevista Con Iris Chacón Al respecto Pero también Fue un visionario Porque la acogió Prácticamente Desde que estaba En la universidad Y la convirtió En una gran estrella En una gran bebé Ser un visionario Con la gente Es que Elín tenía calle Elín tenía calle Elín empezó Como bien comento yo Elín empezaron Desde la universidad Después siguieron Entonces escribían Actuaban Fiestaban Tenían también Unos grandes maestros Porque cuando ellos Entran a los medios Era cuando estaban Todos estos grandes Directores de telenovelas Que también eran de teatro O sea a mí Y esa escuela Uno como que desarrolla El ojo Cuando tú tienes Ese conocimiento bien De lo que está pasando En el ambiente artístico Y esa le dieron Las oportunidades Además que era un grupo Bien selecto Porque mira Que ellos empiezan Y hacen lo que se llama La productora del semi Que ahí está Jacobo Morales Marco Betancourt Estelín Mirna Vásquez Y Sandra Rivera Ya tú sabes Que hay grupitos De profesionales Haciendo teatro Drama Alta comedia Esos mismos pasan A la televisión educativa Porque Elín Tuvo un año Una época muy grande Donde a través De la radio Escribía Y ayudaba A escribir A Belardo de Jalfaro Por trillos y veredas Y mucha calle Y siempre fue Un autor Fíjate que cuando Elín Escribía Siempre era bien Puerto Riqueño Y le gustaba La cancha esa Y el estudio Que escogió Después pasa a televisión Se hicieron las estampas De Tello Gracia Y cuando Vigoró Tiene la Posiblemente La única copia Que existe La tenemos En la oficina De Vigoró Que es de la Rosa Blanca Que fue El espectáculo Que le produjo Una película Que ganó El Pibody Award Que la hizo Charitín Y Elín O sea fue una cosa Espectacular Bueno Consiguió unir a Charitín Y a Iris Chacón En la telenovela Aquella que se llamó El escándalo Y terminó así mismo Como un escándalo Sí Pero fíjate La única foto Que existe La tenemos nosotros Que es de las dos parejas Porque nunca hubo Esa animosidad Que vendían los medios Eso fue Mala fanaticada Que otra cosa Claro Fueron épocas Pero fueron épocas distintas No fue que una vino Por la otra Exacto Los dos estaban Pero mira De Elín hay que recordar mucho Y como actor No comediante Como actor Bueno Bienvenido a un gollito Sin duda fue el personaje Que él Y lo han hecho otros actores Espectacularmente Pero fue un masterpiece Pero eso fue para él El putillazo Escribía Como tú dices Y eso es algo Que tenía esa generación Porque Drama y comedia Pero también Eso lo hacía Eddie Lo hacía Yo-Yo O sea Ese grupo De De esa época De los 50 A los 60 Desarrollaron unas destrezas Que ahora Pues por el mundo Tan especializado Que vivimos Quizás no No lo podemos ver Yo sé que hay Programas de la taberna El Calito me corregirá Que yo estoy seguro Que había 10 minutos Que le han improvisado Entre Machu Chal y Elín Porque la calle Que tenían esos dos seres Y la química Porque antes Se estilaba mucho La comedia en pareja Ok Y la pareja de reliquia Con Machu Chal Era para Molesar la risa Yo siempre lo pongo de ejemplo En el caso mío Como director De su programa Fue una relación Bien cordial De mucho respeto Y por ejemplo Si había diferencias Que siempre las había Entre productores Y directores Porque eso es eterno Pero Pero el director Es el piloto Pero nos reuníamos siempre Después de los programas Para ver que había pasado Nunca la discusión Fue frente a los compañeros De trabajo Y él era muy observador Porque era también director Claro Tiene que ser ponchaba Si ponchaba y todo Si quisiéramos seguir hablando Con ustedes Pero de verdad Le agradecemos Que hayan estado con nosotros En este programa especial Vamos a tener más información Tal y como dije Venimos con entrevistas De Iri Chacón Mucho más Así que muchas gracias Por estar con nosotros Y que en paz descanse Un gran amigo Tengo que decir Un gran ponceño Eri Nortes Regresamos con más Siempre lo decía Siempre lo decía Yo digo que no puedo ¡Gracias!